Estos LED son de un televisor Polaroid de 32 pulgadas Lleva 3 tiras Con 7 LED cada tira En total son 21 LED Y cada LED se alimenta con 3 volts Les voy a poner también ahí el número El número de la tira para que Con ese número consigan la tira Aquí están Ese es el número de la tira Vamos a ver si lleva otro número por allí Aquí tenemos otro número, miren Ahí está 7 LEDs 7 LED cada tira Y está su número de la tira, miren Ahí está Aquí están las tiras de este Televisor Polaroid Bueno Les voy a poner también el modelo por ahí De este televisor Para que tengan los datos de los LED Y así sin abrir el televisor Ustedes ya saben cuántos LED lleva Y con qué voltaje se alimentan Y qué número de tira trae para conseguirlos Sin abrir el televisor Solamente con el modelo Bueno Pues ahí está También les voy a poner por ahí La tarjeta Para que conozcan la tarjeta De este Bueno Ya la he subido varias veces La subí con Con el display Pero ahorita También les voy a poner La tarjeta Para que vean Que es la misma Para estos LEDs Ahí está, miren Esa es la tarjeta De este televisor Que lleva esos LEDs Yo le iba a colocar Los LEDs de la De la Advion Pero están un poquillo diferentes No quiero tener detalles De por sí Esta tele tiene ahí Dañado este filtro, miren Este capacitor Se dañaron los LEDs Y dañó este capacitor, miren Se lo voy a cambiar también Es un detalle Con estos televisores Aunque son La misma tarjeta Pero también Les modificaron El LCD Y les modificaron Los LEDs Bueno Por la marca pues Pero Quiere decir Que a esta A esta tarjeta La montaron En varias marcas Claro Los LEDs son iguales De los otros De la Advio Pero No creo Que le vayan a quedar Está diferente Su Su arreglo Está diferente Se lo voy a poner Para que vean Esto es Miren Estos son los LEDs De la TV Advio Y bueno Pues está complicadito Esto No va a dar Ahí en el Está diferente Está un poquito Diferente Pero bueno Bueno pues Les voy a poner El modelo Del televisor Que corresponden Los otros LEDs Ahí está Ese es el modelo Y la marca Del Polaroid Bueno pues Eso es todo Bueno También le voy a poner Ahí el Panel Número 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 Ahí está Número El panel Miren Y pues Son sus LEDs De la Polaroid Y estos son De la Advio Bueno pues Ahí está Eso es todo De los LEDs Del televisor Polaroid Son 21 LEDs En total Tres tiras Con 7 LEDs Cada uno Y 21 LEDs En total Y se alimentan Con 3 volts Eso es todo Bueno y su número Ahí está su número Para conseguirlos Eso es todo